Y ahora, Noche de Buena con... Damas y caballeros, muy buenas noches y bienvenidos a esta gran emisión que engalana las pantallas de todos sus hogares en la noche de hoy. Este espectáculo es lo más grande que se ha dado desde los tiempos de Noche de Gala. Sin duda, una joya la televisión puertorriqueña, porque tenemos más estrellas que el mismo Super Sábado. Más estrellas que en el cielo, definitivamente. Un programa donde nacen las estrellas, las luminarias del siglo XXI se dan en este espacio. Este programa es la mismísima envidia de Emilio Estefan, porque Voces de América no tiene el talento que hay en este espacio. Señoras y señores, sin más preámbulos y con la envidia de Tony Mojena, les dejamos el rey espectáculo de Noches de Bohemia con Titi Luz. ¡Gracias, mundo! ¡Pilla! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, la madre cuya es la pilla! ¡Ay, no me griten! ¡Que me pongo mala, mi amor! Estoy contenta, porque hoy les doy la bienvenida a las noches de reggaetón con Titi Luz, mi amor. Hoy tengo el honor de recibir a la cangri del reggaetón, que va a estar aquí esta noche, que ya tuvo una preventa de un millón. ¡Ay, estoy emocionada, porque le va a comer los dulces K.B. Queen, que Francesca, que Lisa M., y Glory me la vasca también! ¡Ay, estoy contenta, emocionada, pero como un preámbulo a la cangri del reggaetón, vamos a recibir a mi primer invitado, ¡Don Jomar! ¡Vamos! 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 Más adelante fueron los beaters latinoamericanos, menudo, quien puso el nombre de Puerto Rico bien en alto. En estos momentos, el siglo XXI recibe a lo que será la gloria de Puerto Rico en el mundo entero. Y es mujer. Y va a representarnos con orgullo la cangre, la mostra, lo más grande, la máquina de destrucción del reggaetón. Aquí está, Titi Luz. Que difícil es entender que aquellos que te desean lo peor tienen que soportar que te suceda lo mejor. Titi Luz presenta a sus anormales. Ja, 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 ja. No te me atribules, pa' que poncas pa' tu eule, pa' después llamar a los azules. Vamos pa' la calle, 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 aquí no hay miedo. Andamos con los mercenarios, esto es toda nuestra de barrio. Vamos pa' la calle, 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 ja, ja, ja. El miedo lo dejamos en la cabeza, y el gistro lo dejo en la coqueta. ¡Ok! ¡Vamos pa' la calle! ¡Dios te bendiga, Javier! ¡Vamos pa' la calle! ¡Dios te bendiga, Javier! ¡Vamos pa' la calle! ¡Dios te bendiga, Javier! ¡Dios te bendiga, Javier! ¡Vamos pa' la calle! 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 ¡Nos vemos, mi amor! ¡Vamos pa' la calle! ¡Vamos pa' la calle! ¡Vamos pa' la calle! Enseguida, llega el talent show más tecato de la televisión, Objetivo Flema. Además, no te entra el 4 al amanecer. Es lo próximo en Sálvese Quien Pueda.